Hoy tuvimos la suerte de tener una actividad múltiple porque desde muy temprano pudimos compartir con 10 jóvenes extranjeros de diversos países, entre ellos Francia, Noruega, Italia, Tailandia, que vinieron a Formosa por un intercambio cultural y se estaban yendo sin conocer parte de nuestros atractivos y tuvieron la ocasión de venir a vivir actividades de canotaje, de cabalgatas en el Bañado de la Estrella, de contactos con las comunidades aborígenes del Campo del Cielo, de ver cómo viven, de comprar sus artesanías y finalmente compartieron este acto donde fueron declarados embajadores turísticos formoseños y les hemos entregado un certificado. A mí me parece que fue una suerte muy grande para nosotras de poder ver tantas cosas y que fue una gran idea porque la pasamos re bien. ¿Cuál fue la excursión que más te gustó? Creo que la cabalgata, o sea el paseo en caballo porque me encanta y que sí me regusto. ¿Qué te parece el hecho de que te has nombrado embajadora formoseña en tu país? Me dio como un gran orgullo porque me voy a volver con ese papel a Francia y no sé, sí, muy lindo. Me gustó mucho, mucho el caballo porque yo antes nunca fui a caballo, así que fue como primera experiencia. Y como dijo ella, sí, con los pies en el agua y todo, fue lindo, todo muy lindo. ¿Te gustó la flora y fauna que has podido ver? Es único porque en nuestro país no tenemos esa naturaleza y todo, entonces para nosotros es algo diferente, algo nuevo y muy lindo. ¿Qué te parece el hecho de que te hayan nombrado embajadora formoseña en Italia? Me siento muy orgullosa, ahora me siento formoseña y puedo volver formoseña.